Esa es la que paga por los churros Mira, que paisaje Aquí Esta chulada Mira, aquí Van a hacer paso del nivel Cero y cero y cero Sacacoyo son tomates Aquí había un árbol Ahí en medio Vamos para Sacacoyo Vamos para Sacacoyo Vamos para Sacacoyo Sacacoyo A ver Lo sacan Lo sacan de Coyo Hay el tío Coyo también Pero el tío Coyo es allá por Vaya el tío Coyo Vaya el tío Coyo Mira cuántos palos de coco es Pura tierra Esa tierra se está esturrumbando Tres tierra yo mismo No, pero ahí andan ya con sus cebaderas Miren todo lo que dice el presidente Que vas a hacer ahí también Me comienzan a trabajar allá en la carretera Lo que estábamos hablando de Nerminia Roberto me decía San Pedro, San Rafael Cedro No Y San Isidro Vaya donde Nerminia San Isidro Allá por Lempa San Rafael Cedro está más lejos No